La fuerza y la responsabilidad con que ha encarado cada una de sus funciones, de sus rangos, rango por rango, como ha subido. Y nosotros pues desde aquí les felicitamos. Tenemos que hacer ese cortecito para enviárselo a Bantroy, para que se recuerde de uno. No, ese no se olvida. Bantroy no se olvida. Así es que nuestras felicitaciones al general Bantroy. Y es bueno que la Policía Nacional pues se renueve, que rote sus generales, claro, dejándonos a Ten aquí, pero que rote por otro lado, ¿tú entiendes? Porque eso oxigena los cuerpos castrense, eso oxigena las instituciones. Yo tengo un Barner ahí en mi Instagram que dice, es hablando de los políticos, que el político dominicano ni se pensiona, ni evoluciona. Eso mismo pasa en la mayoría de posiciones. La cultura nuestra, la cultura de la República Dominicana, esa cultura del envejecimiento, del añejamiento dentro de las funciones, ha hecho mucho daño, mucho daño. Porque aquí hay una constitución de la República que prohíbe la reelección presidencial. Y todo el que está en la oposición no quiere la reelección presidencial, no la quiere. Pero cuando suben al gobierno, le encanta la reelección presidencial. Ahora bien, tenemos una constitución de la República a espaldas de nuestra cultura, porque la cultura del dominicano es reeleccionista. ¿Desde qué tiempo es nuestra amiga, que aprovecho para saludarla, Odilín Morel, presidente de la Unión de Junta de Vecinos de San Francisco de Macorís? No habíamos nacido, Odilín, mi saludo, cariño. Pero es la verdad, es la verdad. ¿Tú me entiendes? La misma ADP, nuestro hermano y amigo Sisto Gabin, ¿por qué tú te vas? Tú eres muy cobarde, tú eres muy pendejo. ¿Por qué tú te vas? Porque yo me enseñé a Sisto. Ah, ok, ok. Mi hermano y amigo Sisto Gabin tiene muchos años ya siendo presidente de la ADP. Aunque hubo un tiempo que bajó, pero volvió y subió. Pero siempre su ADP. Félix, mi amigo que lo aprovecho para saludarlo también, Félix Núñez, me crió a mí siendo presidente de la ADP. Desde que yo estaba un muchachito, Félix presidente de la ADP. Yo estaba un viejito, compadre, y todavía estaba en la presidencia de la ADP. No, yo no conozco a Adel Cevaje, lo conocí por la historia. Tú eres muy fresco. Tú eres muy fresco. Entonces, el político dominicano, o el dominicano por su naturaleza, le gusta mucho la reelección, añejarse en los puestos. Yo creo que la nueva dinámica mundial, pues, nos llama a oxigenar, a diversificar, a permitir los relevos generacionales, que son bastante importantes, que son bastante importantes. Y esto es de las acciones que a uno, pues, le molesta. Porque aquí no hay esperanza de que se modifiquen ese tipo de conducta que estanca la evolución de los pueblos. Inclusive, llegamos a involucionar. En los años 80 y 90, aquí teníamos un liderazgo fuerte, institucional. Teníamos, por ejemplo, un senador de la FUSTE de Juan Octavio Ceballos, que tenía un liderazgo muy bien ganado. Franklin tiene un nuevo liderazgo, una nueva forma de gestionar, que le auguramos éxitos y que queremos que desarrolle fuertemente su liderazgo, no solo en el PRM, sino en la sociedad, que tiene grandes vínculos. Pero aquí necesitamos líderes. Mira, por ejemplo, yo voté por Amilcar Romero y trabajé por Amilcar Romero para que fuera senador del Partido de la Liberación Dominicana, como se lo dije a mi amigo y hermano Franklin. Le dije, bueno, si es Amilcar el senador, a última instancia, yo no le voy a dar la espalda porque yo soy leal a los míos y no es elegante hacerlo. Y tú no vas a necesitar ese voto. Se lo dijo a sí mismo él, que coincidimos en el restaurante El Dorado. Y nosotros le conversábamos eso. Y él lo sabe. Pero Franklin es nuestro senador, pues yo apuesto a que desarrolle un liderazgo, porque en San Francisco se necesitan líderes, líderes. Pero los partidos políticos son una maquinaria de destrucción del liderazgo. Mira, por ejemplo, hoy, en el decreto que emitió el presidente de la República, Luisa Binadero, quien sale como embajadora de Brasil, embajadora plenipotencial de Brasil. La señora Patricia Selma Villegas García, esposa de Orlando Jorge Mera, madre de Orlando Jorge, diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente en la República Dominicana. En una casa, tres funcionarios de alta alcurnia. ¿Cuántas personas capacitadas, no hay dentro del PRM, que es el partido de gobierno, y el cual debe ocupar las posiciones del Estado, en eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuántas personas no hay que pueden ir a esa embajada? ¿Cuántas personas no hay? ¿Por qué tiene que ser del seno familiar? En nuestro Partido de la Liberación Dominicana, en los años que fue gobierno, tú entrabas a las instituciones públicas, y tú no veías organigrama, tú veías un árbol genealógico. Un árbol genealógico. Se moría alguien, en cualquier institución pública, y tú veías el luto, y no era por solidaridad, era que todos eran familias ahí. Todos eran familias. Y tú cogías las becas en manos de los funcionarios, sobre todo en el gobierno de Leónel Fernández. ¿Quiénes con beca para España? Los hijos de Temístocles Montaz, los hijos de Alejandrina Germán, los hijos de los miembros del comité político. Aquí en San Francisco, habían cuatro becas, cuatro becas, en San Francisco de Macoria, por la vinculación que había con funcionarios de altos niveles en Santo Domingo. Vuelvo y reitero, sobre todo en el gobierno de Leónel Fernández, porque en el gobierno de Danilo Medina se democratizó bastante el programa de becas, con Robián y Valcácer. Nuestros saludos, tanto a ella como a su padre. Saben el aprecio que le tengo. Y, pues, se democratizó. Y muchas personas de nuestro nivel, pues, estuvimos acceso de que nuestros hijos puedan estudiar con una beca. Que se la ganaron producto de su índice académico. pero, los partidos políticos, usted se pregunta, ¿valdrá la pena trabajar política? ¿Valdrá la pena trabajar política? Cuando usted es un activista político que se entrega por entero, como fue nuestro caso, que nos entregamos por entero en el Partido de la Liberación Dominicana durante un largo tiempo, mirá, por ejemplo, nuestras condiciones de comunicador. Esas condiciones de comunicador fueron entregadas al Partido de la Liberación Dominicana por décadas, gratuitas, sin recibir un centavo de una maestría de ceremonias, sin recibir un centavo por irme a entrar a una cabina de radio a hacer un programa de una hora diaria, gratis. Nosotros les regalábamos todo eso al partido para luego quienes iban a ocupar las posiciones públicas de importancia, ¿quiénes eran? Los hijos de los funcionarios, desde que cumplieron los 18 años de edad, búscalo. Tú le miras la fecha de nacimiento y lo comparas con el día del decreto y al parecer fue del decreto, se los regalaron de cumpleaños hasta los 18 años. Esa es la triste realidad en el PLD y estoy viendo también que en el PRM también es así. Una embajada de Brasil, imagínate por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, vamos a mencionar nombres de personas potables que pueden ocupar esa posición, Tony Sierra Diffo. Para mencionarte un caso, tiene las condiciones dadas para ocuparte una embajada, un abogado y un hombre de prestigio, para mencionarte un caso, que son muchos los que hay aquí así. No, ¿a quién le dan esa embajada? A la esposa de un funcionario, al hijo de un funcionario. Ahí es la carestía de la política, por eso el presidente Danilo Medina en un mensaje que salió a la luz pública de una conversación, dijo que los compañeros no se movían si no le pagaban. ¿Por qué? Porque eso fue lo que desde arriba le enseñaron a los compañeros de la base, a moverse por sus intereses y no por el convencimiento. es por eso. Nosotros en una ocasión dijimos que el Imperio Romano no cayó porque no hizo una carretera, no cayó porque no hizo un puente. El Imperio Romano cayó por la injusticia social que desarrolló. Esa injusticia social que provoca el ejercicio del poder cuando no existe en los principios y en los valores la palabra equidad. Cuando no se usa la equidad. Si hay pocos puestos en el Estado, ¿por qué? ¿Por qué tres miembros de una honorable familia tengan que ocupar posiciones los tres? ¿Por qué? Me pregunto. Cuando hay personas de valía dentro de su propio partido, dentro de su propio partido PRM con muchos hombres competentes y mujeres competentes que pueden ocupar esa posición. Repartan el pastel. Repartan el pastel. Yo creo que si yo soy ministro, una esposa mía no va a pasar trabajo ni va a tener necesidades con un sueldo de ministro. Personas que se mueven también a nivel empresarial privado. Como fue el caso del hijo de Eduardo Estrella que lo nombraron como viceministro en medio ambiente me parece que fue. Y Eduardo Estrella tiene empresas y tiene amigos que tienen empresas. ¿Por qué no colocar a su hijo en el mercado privado y dejarle ese puesto para que el soldado de la política que se bajó a trabajar y que tiene competencias sobradas? Porque si no tiene competencia venga no la tenga. Pero que tenga competencias sobradas. Pero no como nuestro caso y se lo estoy diciendo sangrando nuestras propias heridas porque yo no soy un hipócrita. Usted tener que ver como funcionaria la hija de un compañero que le daba una cortada de ojo cuando usted iba a tocar la puerta porque ella se molestaba pararse de su televisor para ir a abrirle la puerta a usted y de mala gana usted la ha recibido y ese entonces luego pasaba a ser la funcionaria o el funcionario de una dirección regional en caso de aquí de Macorís que a nivel nacional eso se veía esa hija de fulanito esa hija de perencejo tú podías preguntar yo no quisiera que también el PRM haga lo mismo porque prometieron un cambio prometieron un cambio ojalá y se paren y se modifiquen esa actitud y esa conducta y esa vocación de complacer tanto a los altos dirigentes olvidándose de los dirigentes de la base cuánta valía hay aquí por ejemplo ahí todavía está Dorina con todos los méritos sobrados para ser diputada al Congreso por la provincia de Duarte y todavía es la hora que a más de un mes todavía no toman la decisión pero Osefa Castillo en Santo Domingo está embalantonada porque ella entiende que debe ser su hijo que debe ir a la diputación y aquel soldado que te llevó a ti a ser diputada que se la jugó por ti no merece una posición política con sobradas competencias yo dije en una ocasión